Bueno, los constructores afiliados a la CEMIC, este cerramos el año con un déficit en cantidad de obras que no se han podido realizar. Les comento que en el ámbito federal, los tres recortes, la verdad que fueron cuatro, porque uno lo manejaron como un ajuste. Pero al fin y al cabo fueron recortes que llevó a hacer del PEF una reducción de casi el 50% de lo que a inicio de año estaba asignado para Colima. Estoy hablando de todo en el ámbito federal, como la SCT, la misma CONAGUA y otras dependencias que generan obra en el Estado. En el gobierno del Estado, en el ámbito estatal, no se hicieron muchos proyectos, no se previó por la administración anterior bajar recursos, hacer proyectos para tener proyectos de inversión este año. Los que salieron fueron a través de Fonden en sus diferentes modalidades. El próximo año nosotros lo vemos como un área de oportunidades y desde luego tendremos que hacer nuevos mecanismos para qué nos estamos preparando. El próximo año viene muy complicado en cuanto a los recursos fiscales que podrá haber. Entonces, ya a través de varios esquemas en las reuniones nacionales que hemos tenido con AGUA, con SCT, con el mismo gobernador, estamos buscando esquemas de asociación en participación, las famosas APPs, que todavía falta legislar un poco más en ese sentido para poder tener la certeza de la contratación y sobre todo que sea redituable para los empresarios que ahí le pudieran invertir. Las empresas nos están consolidando, nos estamos haciendo cada día más pequeñas en cuanto a nuestra cantidad de personal que tenemos. conforme se llegan los contratos o tenemos algún contrato, pues volvemos a crecer, pero en cuanto se contrae estos nos volvemos a ser muy reducidos. Eso, vuelvo a insistir, cada día estamos reinventándonos o haciendo las formas diferentes, pues como lo estábamos normalmente esperando. que a veces había empresas que normalmente todo el año, sino de forma constante, sí había obra repetitiva para esas constructoras en las diferentes dependencias.